La verdad es que estoy muy ilusionada de iniciar esta etapa aquí en el Betis y no hemos empezado muy bien, pero yo creo que las cosas empezarán a salir y la afición del Betis estará más contenta. Desde que llegué ha sido muy fácil para mí integrarme en este equipo, me han acogido todas súper bien y la verdad es que no tengo quejas. Está claro que estamos preocupadas porque han sido tres partidos en los que no hemos conseguido los objetivos, pero yo creo que tenemos las cosas claras de que nos van a salir las cosas y estamos trabajando para ello. Ningún comentario ni por muy malos resultados que hayamos tenido nos van a echar para abajo y yo creo que en estos partidos que nos vienen conseguiremos cosas positivas. Sí, está claro que este año ha habido muchos cambios a nivel de jugadoras, cuerpo técnico y yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo todos nos iremos conociendo mucho mejor y a partir de ahí llegarán los resultados. El Valencia viene de una racha muy positiva de victorias. El pasado fin de semana ganó al Bilbao y yo creo que está en una buena racha, pero nosotras vamos a llegar el domingo con muchas ganas de conseguir nuestra primera victoria. Pues decidí tomar una decisión de salir fuera y tener más minutos porque al final una jugadora joven lo que necesita es jugar y no podía seguir estando sin tener minutos y me decidí por ir al Málaga. No fue una temporada muy fácil ni a nivel personal ni a nivel deportivo porque al principio me lesioné, estuve varios meses fuera y el equipo al final no consiguió el objetivo, pero yo creo que de esa experiencia no la cambio por nada porque yo creo que me ha hecho madurar a nivel deportivo y a nivel personal sobre todo. O sea, fuera lo ves, pero una vez que estás dentro de este gran club yo creo que lo vives de otra forma y al final lo empiezas a sentir como una más de este club.